Esta tarde hemos dado un golpe contundente a las estructuras delictivas que se encuentran operando en la zona 8. Es así que mediante técnicas especiales de investigación hemos logrado realizar un allanamiento en el sector de SAU-C7 teniendo como resultado las evidencias de dos fusiles de fabricación industrial calibre 2.23 asimismo cerca de 3.000 municiones de calibre 2.23 las cuales estarían destinadas de la información que estamos recabando hasta el momento para fortalecer las estructuras de los grupos delictivos que se encuentran operando en esta localidad. Asimismo las labores investigativas continúan, el esfuerzo de búsqueda está desplegado por los equipos de campo por los cuales están haciendo todo lo posible para lograr localizar a las personas que estarían detrás de este ilícito para poder ponerlos a órdenes de la autoridad competente. Es necesario indicar que estos fusiles de fabricación industrial serán sometidos a las pruebas de balística y de campo para realizar la actitud de disparo y la trazabilidad que estos deben tener y poder determinar si es que los mismos han sido utilizados en algún otro acto ilícito o atentado de los cuales se está hablando últimamente. ¿En el momento del allanamiento se encontraba alguien también en el sitio? ¿El domicilio en el cual se hallanó no se encontraba en ese momento una persona? El teléfono sáquenle porque... ...el momento ya ha fijado y realizado la respectiva cadena de custodia con la finalidad de ser ingresadas estas evidencias para las penicias correspondientes. ¿Y dónde estaban las armas y las comisiones? Bueno, se encontraron debajo de uno de los lugares de descanso, precisamente de una cama, las cuales estaban previamente en las envolturas que son puestas a consideración de las cámaras para estar de cierta forma mimetizadas y posterior presumimos iban a ser trasladadas y entregadas a un GDO. Quizá hubo la oportunidad también de hablar con algún vecino, alguien, o decía... ...hubo la oportunidad también de hablar con algún vecino, alguien, o decía... ...el momento estaba alquilando ese homicidio o si era casa propia de la persona... Bueno, los moradores del sector están un poco asombrados por el tema de lo que se encontró en ese lugar y como les manifiesté, los esfuerzos de búsqueda continúan, se encuentran levantando información tanto de la parte técnica como el levantamiento de fuentes humanas que nos puedan ayudar a determinar más indicios que tengan correlación con este hecho. Ahora, dentro de lo que les podrá decir, ¿cómo nos determinaron que iban a estar el tronco? ¿Cómo recabaron? Las técnicas especiales de investigación hacen que podamos tener ciertos indicios que nos ayuden a solicitar las órdenes de saneamiento correspondientes para ingresar a los domicilios. Bueno, el costo aproximado varía, existen varios montos, sabemos perfectamente que en un costo que tienen antes de cruzar la frontera, junto a la frontera y ya puestos aquí, es muy variable. Lamentablemente son costos que se manejan en el mercado negro, por así decirlo, ante lo cual preferimos evitar dar montos específicos para no caer en alguna ilegalidad. ¿Y qué alcanza la munición? Bueno, esta munición es utilizada en fusiles de asalto. Es evidente que son de gran alcance y precisión, una precisión sobre los 500 metros. Son muy precisos, a diferencia de la munición de 9 milímetros que habíamos estado acostumbrados, esos tienen mayor alcance. Con los aditamentos necesarios, incluso con miras telescópicas, pueden tener una gran efectividad. Asimismo, dentro de las evidencias están las portacartuchos o alimentadoras que se conocen lugarmente y también tenemos un silenciador de origen artesanal, si se puede decir, el cual también es puesto a consideración. Se tiene entendido que por la situación se observa a simple vista que estos han sido manipulados en su serial, lo cual no se encuentra a simple vista y se tendrán que hacer los revenidos químicos correspondientes. ¿Cuántas municiones tienen? Estamos hablando de cerca de 3 mil municiones, estamos en una gran cantidad, son 2.23 y todas pues están ya puestas ahorita a consideración para hacer una trazabilidad también del origen y de dónde son producidas las mismas. Gracias.